Cuéntame cómo te fue No te veo muy bien Al correr me trapecé Contra la pared Me fui esposa No sé si volveré Los ojos vendados ¿Qué hostias me vais a hacer? Día noche, ¿qué hora es? Necesidad de comer Si no me dejes salir Al menos déjame dormir El cuerpo ha enchufado No sé si aguantaré Hostias por dos lados Mi mierda en la pared Los ojos vendados Mi mierda en la pared El cuerpo ha enchufado No sé si volveré Mi mierda en la pared